Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que naciste en fronteras, ese amor sin barreras No me mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir By the powers vested in me, as Secretary of State, for the 2014 California Lorenzo de Ceballa Youth Legislative Session, I hereby call this General Convention to order Un destino, un nuevo destino, y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Donde sueña, 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 sueña Que no existe, sin barreras No me mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Todo mundo distinto Donde todos los días Donde todos los días Donde todos los días Donde las almas se unan en luz Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Sueña, sueña, sueña Donde las almas se unan en luz Donde todas las almas se unan en luz Donde las almas Donde jardín Donde las almas se unan en luz Donde las almas se unan en luz T livre la efecto de ella L적인 Lir Tú Donde É ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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